Y ahora queremos que ponga mucha atención, si usted acaba de superar el COVID-19 o de hecho tiene síntomas y está por realizarse la prueba del hisopado y comprobar que tiene COVID-19, lo más importante es que usted espere al ser vacunado. Por favor, consúltelo con un experto y aquí hay recomendaciones que usted tiene que tomar muy en cuenta. La desesperación por curarse de las afecciones que genera el coronavirus en el sistema de los pacientes positivos ha hecho creer que al vacunarse de inmediato este virus es eliminado. Sin embargo, las consecuencias podrían ser negativas. Recientemente se detectó que personas que son positivas a COVID-19 se han presentado al Centro Universitario Metropolitano para ser inmunizadas. Esto según lo explicó el doctor Edwin Calgua del Hospital General San Juan de Dios, quien señaló que esto es peligroso, ya que el efecto que tiene la vacuna es activar la enfermedad en el sistema, por lo que no se les permite el ingreso al lugar. Hay gente que hemos captado en el Centro Universitario Metropolitano que está positiva y que llegan a ponerse la vacuna porque creen que la vacuna les va a servir para tratar la enfermedad. Y es una creencia que hay, por favor, la vacuna no sirve para tratar la enfermedad. De hecho, la contraindicación absoluta de la vacuna, de cualquier tipo de vacuna, es estar activo en cuanto al COVID-19 al momento. Así que hay que tener cuidado con eso. El médico explicó que vacunarse estando infectado podría mantener durante más tiempo la enfermedad activa y disminuye la fuerza de los componentes de la vacuna, por lo que recomienda inmunizarse al menos dos semanas después de vencer al virus.